Hey mamacita Hey mamacita Hey mamacita Cerezona esta mita Cerezona esta mita Go señorita Mami bonita She get ex of the visa Esta es ma mamacita We get high of tarifa Fumo mucho saliva It takes so much to keepa It takes so much to keepa It takes so much to keepa Hey mamacita Hey mamacita Cerezona esta mita Cerezona esta mita Cerezona esta mita Hey mamacita Hey mamacita Cerezona esta mita Cerezona esta mita Hey mamacita Hey mamacita Cerezona esta mita Cerezona esta mita Cerezona esta mita Whoa With an ass so fat in the face like that Girl, you make a nigga wanna spit this whole bag With an ass you can grab in the face like a snack Girl, you make a nigga wanna spit this whole bag With an ass so fat in the face like that Girl, you make a nigga wanna spit this whole bag With an ass you can grab in the face like a snack Girl, you make a nigga wanna spit this whole bag Hey mamacita Hey mamacita Ceres una esta mitad Ceres una esta mitad Hey mamacita Eh mamacita, se desona esta micha Se desona esta micha Eh mamacita, eh mamacita Se desona esta micha Se desona esta micha Se desona esta micha